Así es, mañana me hace el plazo y queremos invitar a todos los conductores que todavía no han realizado la inspección técnica a aproximarse a cualquiera de los más de 20 puntos que se encuentran en nuestra ciudad. Ahora nos encontramos en la zona de Quintanilla, en este punto donde, bueno, ahora solamente existe un automóvil que está siendo en este momento inspeccionado y queremos reiterar los horarios de tensión de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario continuo y antes tienen que hacer su reserva mediante la página web de la policía que es la www.policiadnfr.gov. A ver, vamos a hablar en este momento con la persona encargada. Mañana, ¿cuál será el horario también, Andrea? Preguntemos, por favor. ¿El mismo? El mismo, el mismo se mantiene, horario continuo de 7 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cómo está? Muy buenos días. Se está haciendo la inspección. ¿Qué es lo primero que se tiene que revisar que esté en buen funcionamiento? Bueno, se tiene que revisar todo lo que es los factores que dan seguridad al conductor para que el vehículo evidentemente cumpla con todos los requisitos para el buen funcionamiento y seguridad del usuario y más aún de los peatones. Entonces, lo que nosotros pretendemos es verificar si el vehículo encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. ¿Cómo va este vehículo hasta el momento? Vamos a empezar con la inspección. Si gusta, nos acompaña. A ver, lo vamos a acompañar para ir paso a paso revisando, por favor. Muy bien, ha comenzado la inspección. Parece ser, por fuera, Andrea, usted me corrige, un auto nuevo, ¿no? Sí, al parecer es un automóvil nuevo. ¿De qué año es este auto? Perdón, buenos días. 2012. Bueno, un modelo 2012 parece muy bien mantenido, bien cuidado, pero hay muchas cosas que se ven en la inspección técnica vehicular. Las luces, los frenos. Ahí está. ¿Cuánto tiempo toma la inspección técnica vehicular? Son muy importantes para que guarden distancia los vehículos que están por detrás y el uso de los guiñadores, luz de freno. ¿Cuánto tiempo demora aproximadamente la inspección? Son siete minutos. Súper rápido. Súper rápido, ya, y que estén en buenas condiciones. Luz de parqueo, pisa el freno, suelte. ¿Hasta el momento va bien, no? Está bien, como se puede ver, el vehículo, bueno, es de última generación, el vehículo. Uno de los factores que también se está verificando son el factor de seguridad para los conductores, ya, los cinturones de seguridad. Claro, tienen que funcionar. El otro lado, a ver, por favor. Estamos mostrándole en vivo la inspección técnica vehicular. Es una obligación, hay que tener la roseta y el plazo vence el día sábado, mañana, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. La atención, en este punto donde nos encontramos, que es en la zona de Quintanilla, no hay filas. Hay un solo vehículo, el que nosotros estamos inspeccionando en vivo, pero en otros puntos, como la plazuela cobija y otros, sí hay largas filas. Por favor, tome sus previsiones. Usted hace la reserva a través de internet, paga el costo de la roseta de inspección técnica vehicular en cualquier entidad financiera y está listo para asistir a su cita. Una cita que va a durar máximo, Andrea, 10 a 12 minutos y va a salir usted con la roseta de inspección técnica vehicular, siempre que su vehículo esté en condiciones. Le quiero decir ya, Paola, que este automóvil ya ha pasado la inspección técnica vehicular. Ha sido súper rápido la inspección, ya que este vehículo se encuentra en muy buen estado y bueno, ya en este momento van a hacer el registro correspondiente. La fotografía, el registro, además que ya muchos de los datos están en el sistema y directamente le van a entregar la roseta que debe ser colocada en un lugar visible para los diferentes controles y operativos que van a comenzar seguramente en los próximos días. Mire, están revisando el botiquín, ¿no? Sí, es el botiquín de primeros auxilios que lo tiene el conductor, entonces también se está verificando la... El extintor. El extintor y bueno, como le decía, ya prácticamente ya está... ¿Es obligatorio, Andrea, perdón, para este tipo de vehículos particulares, el triángulo también, sí? El triángulo también es necesario, es obligatorio. Es obligatorio porque son requisitos indispensables para que el vehículo, cuando tenga algún percance... Que ocurra un accidente. Exactamente. Bueno, este ya está totalmente inspeccionado. Paola, queremos reiterar a la población, entonces, que se aproximen a cualquiera de los puntos, ya que tenían desde el 13 de octubre que empezó la inspección técnica vehicular. Imagínense, ya son más de tres meses, así que no hay excusas, el horario es totalmente cómodo y previamente tienen que hacer la reserva. Es como usted dice, hubo bastante tiempo, varios puntos y esta vez la facilidad de hacer una cita a través de internet, así que no hay excusas para que la gente diga, no pude hacer mi inspección técnica vehicular. Tener un auto es de verdad una maravilla, pero también implica responsabilidades, el pago de impuestos, también que esté en las condiciones técnicas y que tenga esta receta. Usted no tiene auto, ¿no, Andrea? No, todavía no. Esperemos que el año, si Dios quiere, podamos conseguir alguno, pero primero tengo que aprender a manejar. Muy bien, vamos a hablar de ese tema la próxima semana, de las mujeres y el volante. Yo también, estamos en las mismas, a plan de trufi nomás, que no suba el pasaje, ¿no? Bueno, sí, esperemos que no suba, mientras tanto a caminar en taxi o en trufi. Muy bien, volvemos después, Andrea. Hasta luego.